Mi nombre es Luis Alberto Bernal Maciel. ¿De qué escuela eres? ¿De qué grado estás? Soy de la Escuela Secundaria Técnica 100, estoy cursando el segundo grado de la secundaria. Voy a participar en la Olimpiada Mundial Igmo, que se celebrará en Estamul, Turquía, este año. Es por eso que estoy pidiendo el apoyo para poder comprar entre los vuelos, el hospedaje y todo. Son más de 200 mil pesos que se necesitan para el viaje. Pues para conseguir este tipo de Olimpiadas necesitas primero ganar en otras Olimpiadas. Yo gané un oro a nivel mundial en la Olimpiada Mundial Sassmo, en la cual me llevó directamente a Singapur, donde participé en julio y obtuve un tercer lugar individual y un segundo lugar por equipos. Y gracias a eso, ahora tengo pase directo a Turquía, que se celebrará el 6 de diciembre en Estambul. Apoyo económico. ¿Dónde te pueden contactar? Tenemos un Facebook, pero cualquier cosa, todos los fines de semana nos encontramos en el centro, con telescopios haciendo observación tanto solar como de los astros. De la secundaria somos dos, de Guzmán somos seis, de Jalisco son más de 100, de México son más de 120, del mundo son más de 2 mil. Pues es el caso en el que todos estamos muy emocionados, ¿no? O sea, pues nadie esperaba que fuera a ganar esta Olimpiada. Cuando mi mamá le dije que gané un oro a nivel mundial, se sorprendió mucho. Incluso me va a dar un regalo por ahí. Sí, es muy emocionante participar en este tipo de cosas. Sí, siento que a mis compañeros los puedo llegar a inspirar con las Olimpiadas, porque es una experiencia única que no todos tenemos la oportunidad de vivir, y gracias al cielo yo he sido de los pocos que hemos podido participar. Pues cualquier cosa nos podrían apoyar, con lo que sea, cualquier cosa, una moneda, un billete, las escrituras de la casa, con lo que gusten apoyarnos está bien. Y sigan adelante, nunca se rindan y sabrán que llegarán lejos. ¿Cuándo piensas irte? Mi viaje sale el 30 de noviembre. Primera condición, ya tenían y no tenían signo. Primera condición, ya tenían y no tenían signo.